Hoy vamos a hacer estas padrísimas libretas con costura expuesta sin utilizar cartón ni pegamento Esta costura se le denomina encuadernación long stitch o su traducción de costura larga La característica es que no vamos a utilizar ningún tipo de adhesivo y no vamos a usar cartón comprimido para las pastas Por sí misma va a quedar increíblemente bien Y se denomina de costura expuesta porque las costuras quedan a la vis Podemos hacer varios diseños o variantes de esta padrísima encuadernación Espero que te guste mucho mucho Voy a utilizar opalina con un gramaje de 225 gramos solamente para que sea más fácil dar volumen Voy a hacer cuadernillos de 3 hojas cada uno con la cantidad de hojas que queramos Yo hice en total 6 cuadernillos Vamos a colocar nuestras hojas en la prensa casera y vamos a hacer las marcas para la costura De tal manera que va a quedar 1.5 centímetros 3, 8, 5, 11, 5, 17 y 18 5 centímetros Luego nos ayudamos a la regla para marcar todas las hojas Y con una pequeña cegueta hacemos los cortes Debe ser profundo para que alcance a perforar todas las hojas Y puede ser también con una cegueta más grande Hacemos con todas las marcas lo mismo Si no tienes prensa casera lo puedes hacer con estas broches Y con mucho cuidado Esta parte es opcional Yo para que no quede el borde irregular O sea que no queden todas las hojas tan perfectas Voy a ir quitando un poco de las orillas del papel para rasgarlo Y así darle un aspecto más envejecido Hice lo mismo con todas las hojas En conjunto se ven muy bien Pero es cuestión de gustos A mi me gusta como se ve porque le da ese aspecto más antiguo, más bien hecho Esta encuadernación originalmente se hace con piel como esta Pero a veces es difícil de conseguir Podemos conseguir piel sintética como esta en diferentes colores O podemos utilizar telas gruesas, mezclilla, lo que tengamos a la mano Vamos a tomar la medida de la tela de esta manera Y vamos a marcar para cortar el excedente En donde queda el lomo o donde deben de quedar el lomo Vamos a hacer estas marcas que coinciden con los orificios de nuestras hojas Y vamos a marcar cada medio centímetro Esto es para darle separación a cada cuadernillo Vas a hacer la cantidad de marcas igual al total de cuadernillos que hagas Vamos a empezar entrando por dentro del cuadernillo Y guiándonos con las marcas que hicimos Vamos a traspasar la tela Vamos a usar hilo doble Estoy usando hilo de algodón Y lo pasamos todo Lo medí 14 veces el tamaño de las hojas Hay que regresar por el mismo orificio Tratando de dejar una pequeña marca Ahorita la vas a ver bien Regresamos por este mismo orificio Como te menciono Y a continuación vamos a bajar al segundo orificio Traspasamos la tela Viéndonos con la marca Jalamos el hilo Y vamos a subir al segundo orificio por la parte de afuera Hay que tratar siempre de guiarnos con las marcas Para que nos queden derechas las costuras En el resultado final Y de esta manera vamos cosiendo Entrando y saliendo No tiene aquí gran cinta Después vamos a Si quedamos por dentro Vamos a bajar De esta manera Y vamos a cuidar siempre que nuestro hilo no se enrede Yo primero para evitar que se enrede Paso primero por las hojas Y después por la tela Cuando llegamos al final del cuadernillo Vamos a salir de nuevo por el orificio Que sigue al segundo cuadernillo Y lo vamos a anexar Y cosemos de la misma forma Subiendo y bajando Hasta terminar de coser el cuadernillo con la tela Cuando lleguemos a este punto Vamos a tener el pequeño pedazo de hilo Que hicimos al regresar por el primer orificio Vamos a pasar nuestra aguja por él Para hacer una pequeña costura Para que al final quede como una trencita Y después continuamos cosiendo Para agregar el otro cuadernillo Y todos los vamos a coser igual Y todos los vamos a coser igual Recuerda que al llegar al final del cuadernillo Debes unir Por fuera Una costura con la otra Y continuamos cosiendo Al llegar al final Cuando terminemos todos los cuadernillos Que hayamos decidido que va a tener nuestra libreta Vamos a terminar Por la parte de adentro Y vamos a hacer un nudo Lo más pegado a las hojas que podamos Para que se disimule Y hasta aquí La tendríamos lista Podemos hacer una variante Que es cuando ya las tengamos listas Vamos a pasar El hilo varias veces Alrededor de los hilos que se formaron en el lomo Y después Seguimos cosiendo Esto se hace cuando vamos en el último cuadernillo Vamos a hacer unas marcas Del ancho De una tira muy larga De la misma tela Con la que forramos Y vamos a pasar esta tira Por las dos marquitas Que hicimos con el puter Vamos a hacer un orificio Y pasamos de nuevo Toda la tira por ella Y de esta manera Nos quedaría El cierre clásico De esta encuadernación Y eso lo queda Enredar Sobre sí mismo Y listo Al final Decidí quitarle la solapa A la libreta café Y vemos que en el resultado Abren perfectamente las hojas Y con el borde Que le hicimos rasgado Tiene aún Un aspecto más antiguo Más vintage Más clásico Más rústico Se ve muy padre Y con la tela Más gruesa que hicimos La otra variante A esa sí le dejé la solapa Espero que te haya gustado Mucho mucho Te puedes pasar al canal Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video